Hola, bienvenidos a SPAN 221, Introduction to Hispanic Literature, conmigo John Beasley Murray. Hoy vamos a hablar de tres tipos de repetición, sobre todo tres tipos de repetición que podemos ver en la poesía, pero no solamente en la poesía, nos vamos a enfocar en la poesía, pero estas son formas, tipos de repetición que vemos más generalmente en la literatura en sí. Pero una de las características de la poesía es que hay un énfasis, un interés en las formas, las estructuras, el modo de hablar, no solamente en el contenido de lo que se dice. Bueno, la palabra poesía viene de poesis, que en griego significa creación, pero hay una tensión fundamental entre poesis, crear, crear algo nuevo, y otra palabra también del griego, mimesis, que quiere decir imitación, que quiere decir reflejar algo del mundo, por ejemplo, o repetir algo ya dicho, imitar. Bueno, esta es también entonces una tensión entre, por un lado, innovación, crear algo nuevo, diferencia y tradición, repetir, volver a decir algo semejante a lo que ya fue dicho por otros. A la vez, esta tensión, esta dualidad, también se podría pensar de otras formas, como por ejemplo, una tensión entre lo particular y lo general, lo individuo y lo universal, la especificidad y los lugares comunes, eventos, eventos y estructuras, etc. Entonces, esta es una división, una dualidad fundamental. Yo sugiero que es uno de los temas, quizás no dichos directamente, de la poesía en sí, o de mucha poesía. Bueno, y sugiero que hay por lo menos tres tipos de repetición. Puede haber otros, pero estos son tipos de repetición fundamentales que nos ayudará a entender poemas específicos. Primero está la repetición estructural o formal. Cuando normalmente pensamos en qué es un poema, pensamos en estos elementos dentro del texto, como el ritmo. El ritmo es el mismo estrés repetido. Es un ritmo posible que asociamos con la poesía. También rima, por ejemplo, repetición de un sonido al final de la línea. Es una característica que asociamos mucho con la poesía, aunque, claro, no siempre esté presente. Pero es una de las características típicas, ¿no? Repetición estructural o formal. También está la repetición de significado, de sentido. Cuando hay dos modos de decir la misma cosa. Y vemos esto en fenómenos como la ambigüedad, ¿no? O sea, una cosa que tiene dos significados. Entonces hay una palabra que dice dos cosas a la vez. O metáfora, un tropo como la metáfora, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos la misma cosa a través de dos, de una imagen, por ejemplo, cuando digo que mi amor es una rosa. Estoy diciendo mi amor. Un significado es mi amor a una persona. Pero también hay otro significado ahí que es la flor, la rosa. Mi amor es una rosa. Dice la misma cosa dos veces. Pero también otra vez a lo largo de invocar una dualidad, dualidad, en la cual hay una comparación. Pero también notamos diferencias. Y finalmente voy a enfatizar este último tipo de repetición, repetición intertextual, o sea, entre textos distintos. Cuando, por ejemplo, un poeta emplea una forma que viene de toda una tradición poética. Por ejemplo, un soneto, un haiku. Entonces, cuando hay formas, estructuras, familiares, comunes. O cuando hay temas que son parte de una tradición. O sea, el tema, por ejemplo, de la poesía del amor, sobre el amor. Y entonces hay una creación o afirmación de una tradición que va más allá del texto. Del texto específico. Hay todo un sistema de referencias hacia el pasado y, implícitamente, hacia el futuro. Un modo, también, no sé, afirmando una tradición, se sugiere que, bueno, así es un modo, una forma de escribir, describir, describir poesía. Entonces, que hay una continuidad temporal, no sé, entre textos. Ese es el tercer tipo de repetición. Bueno, volveremos un poco primero sobre la repetición formal. Y a veces parece que un poema sigue un modelo, un padrón. Igualmente, o sea, lo puede establecer. Y así conjura expectativas. O sea, cuando vemos ese padrón. Cuando vemos que hay un sistema de repeticiones. Ya estamos pensando, ah, ahora, al final, por ejemplo, de la próxima línea, habrá una rima. O, bueno, la próxima línea, la próxima estrofa, tendrá, probablemente, una estructura ya familiar cuando llegamos a ella. Pero, bueno, también los poemas juegan con esas expectativas, ¿no? Con la tensión entre repetición y diferencia, mimesis y poesis. O sea, cuando vuelve, cuando vemos la cosa, la rima repetida, normalmente no es exactamente la misma palabra, por ejemplo, ¿no? Normalmente hay una variación. Entonces, tenemos estas expectativas de ver, de escuchar algo familiar, pero de forma nueva. Entonces, ahí se conjuga repetición, imitación y diferencia. Y innovación y innovación, innovedad. Y gracias a este uso de la repetición, entonces la poesía también nos ayuda, nos enseña a leerla. O sea, que muchas veces un poema nos da las llaves necesarias para entenderlo. Nos apunta hacia dónde debemos de poner nuestra atención. O sea, obviamente, cuando se repite algo, normalmente estamos diciendo que, bueno, esto es algo importante. Por eso lo repito. Esto es algo importante, por eso lo repito. ¿Ves lo que acabo de hacer? O sea, la repetición sugiere cuáles son los puntos de intensidad especial. Nos dice, aquí, mira esto, aquí hay algo importante. Aunque, ojo, este no es necesariamente el uno como lo de Elo. O sea, este sería, bueno, leer un texto a lo largo del grano, con el grano. Y a veces, queremos leer un texto en contra del grano. Buscando tensiones. Buscando problemas. Buscando momentos en que la estructura se quiebra, por ejemplo. Pero, consciente del hecho de que el texto sí tiene un grano. O sea, sí tiene unas direcciones para cómo leerlo. Bueno, por ejemplo, en el caso del poema de César Vallejo, yuntas, ¿no? Completamente, además, vida. Completamente, además, muerte. Completamente, además, todo. Completamente, además, nada. Entonces, ya vemos que, bueno, hay un sistema aquí. A través de estas repeticiones. Tenemos la expectativa que, en la próxima estrofa, también seguirá en el mismo padrón. Sí, completamente, además, X. Completamente, además, Y. Nos hace pensar sobre qué es eso de estar completo. Y, ¿qué relación tiene completamente con nada más? No hay una contradicción ahí. O sea, algo o está completo o necesita algo más. ¿Cómo se puede unir esas dos ideas? Completamente, además, completamente, además. Con esta insistencia repetida, repetida, nos hace pensar sobre algo importante. Y luego, también, las palabras finales de cada línea. Por un lado, ahí, o sea, vemos que hay otra vez un sistema, o sea, un padrón repetido, por ejemplo, hay una oposición, quizás, entre vida y muerte, equivalente a la oposición entre todo y nada, mundo y polvo. Pero, a la vez, o sea, cada estrofa tiene una nueva oposición, o sea, una nueva versión de esta misma idea o estructura repetida. Entonces, nos hace pensar sobre una serie de comparaciones entre estas distintas oposiciones. Y, otra vez, nos muestra, nos sugiere cómo leer, cómo se debe leer este texto. Y, bueno, el hecho de que la última estrofa o la última línea es, es, por un lado, familiar, vemos la misma palabra completamente, y a la vez distinta, porque termina ahí. No hay ninguna, además, no hay otra, ninguna otra oposición. Entonces, nos hace pensar, bueno, ¿por qué se termina ahí? ¿Por qué no se podría, por ejemplo, seguir con el mismo padrón, con otro sistema, otra serie de repeticiones y diferencias? Así, entonces, esta repetición interna, estructural, formal, con, además, todas sus diferencias, nos ayuda a leer el texto, a pensar, bueno, ¿qué es el significado? ¿Qué está diciendo este, 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 este poema? El segundo tipo de repetición es la repetición del significado, del sentido, ¿no? Y, otra vez, muchas veces la literatura juega con los varios sentidos, significaciones, que puede tener una sola palabra, esa es la ambigüedad, ¿no? Y, quizás, esta es una característica de la poesía, o sea, un interés en la ambigüedad, en la ambivalencia, en el hecho de que no podemos estar siempre seguros, no podemos fijar el significado, o el sistema, el flujo, ¿no?, de sentido, que siempre hay otras opciones, y un poema muchas veces, ¿no?, juega con esas opciones, ese sistema lingüístico de oposiciones y opciones y elecciones, ¿no? Y nos hace pensar, bueno, ¿por qué escogió esta palabra en vez de esta? Hay una intensidad de reflexión sobre el lenguaje mismo, o sea, el uso de las palabras, la función de las palabras, y nos hace pensar, o sea, nos hace, nos dice repetidas veces, ¿no? El hecho de que cada palabra puede tener varias significaciones, a veces opuestas, contradictorias. Y estas diferencias no se cancelan exactamente, se mantienen. Entonces, mantienen, o sea, muchas veces un poema intenta mantener esa tensión entre dos opciones aparentemente distintas. Además, está la ambivalencia y ambigüedad presentes en el lenguaje a las cuales la poesía apunta, ¿no?, otra característica poética es la de sugerir nuevas significaciones, ¿no? Por eso mucha poesía emplea tropos, entonces, usos figurativos del lenguaje que añade otras posibilidades, no necesariamente inherentes en el lenguaje, sino contingentes. O sea, esa es la creación, parte del proceso creativo de la poesía, de sugerir, de unir, por ejemplo, el amor y la rosa, para crear otras conexiones. Y eso es lo que hace la metáfora, el simbolismo, el símil, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, una rosa no es necesariamente simplemente una rosa, una flor, pero también, además, para usar la palabra de Vallejo, una persona amada. Y estas son repeticiones y también diferencias. Amplían nuestro entendimiento de lo que el lenguaje puede hacer. Y finalmente, el tercer tipo de repetición es la repetición intertextuada. Claro que ningún texto existe en sí mismo, no puede. Ningún texto existe aisladamente, sin referencia a otros textos. Y cuando hablamos de otros textos, estamos hablando de otros textos literarios, pero también la vida del autor o la historia son otros textos. Hay un sistema de textos, de referencias textuales literarias, pero también extraliterarias. Estamos siempre, entonces, en medias res, o sea, en la mitad de algo. Cada texto es solo uno entre muchos. O sea, no podríamos imaginar un texto que, por ejemplo, no use palabras ya usadas en otros textos. Es inevitable, porque no hay lenguaje privado, particular. Para ser entendido, necesariamente usamos palabras, expresiones, ideas que no son nuestras. Pero, quizás, de una forma o en una combinación, más o menos original. Entonces, estamos siempre, o sea, el lenguaje siempre nos presta las herramientas ya usadas, pero para crear algo nuevo. Estamos utilizando las palabras, pero a la vez reutilizándolas. O, es que el lenguaje nos usa a nosotros. Pero, en otras palabras, no solo hay repetición dentro del texto, también hay repetición entre los textos. Y esta repetición constituye o puede constituir una tradición. Y esta tradición y la comparación entre textos distintos, también nos enseña a leerlos, a leer el texto. También nos ayuda. Por eso, vale la pena leer dentro de una tradición, leer una serie de textos conectados, o que se podría conectar en términos de influencia, por ejemplo, en términos de alusión, en términos de referencia. Podemos atender, entonces, las maneras en las que un texto repite algo ya dicho, y a la vez, en una forma nueva, introduciendo diferencias y novedades. Entonces, cada escritor, cada poeta, necesariamente está repitiendo, usando palabras ajenas, usadas por otras, mientras intenta decir algo nuevo y así distinguirse. Esa es parte de la lucha de un escritor, del oficio del escritor. Jugar con esas dos posibilidades. Quiere marcar su pertenencia a una tradición ya establecida, y además quiere sugerir que está añadiendo algo nuevo. Por eso hay que leerlo. O sea, cada escritor se inscribe, está inscrito, escrito, dentro de una tradición, o sea, una serie textual de textos que lo precede, y de que aprovecha, está usando las herramientas que le da, pero que lo amenaza. O sea, siempre está lidiando con esta tradición, luchando con esa tradición. Siempre está la ansiedad de, por ejemplo, no estar diciendo o haciendo nada nuevo. Lidiando con esa tradición con la comunidad de escritores previos, con el canon, si quieres. El escritor quiere ser parte de esa tradición, quiere añadir su nombre a la lista, sus palabras y frases al repertorio del lenguaje literario, y a la vez romper con ella. Y claro, esta tensión puede ser especialmente difícil para los que han sido excluidos por estas tradiciones. O sea, la tradición o las tradiciones nunca son neutras. Siempre hay un precio por pagar, para entrar, y siempre hay una evaluación de quién es o qué tipo de autor o texto merecen pertenecer a la tradición, al canon. Hay un crítico teórico estadounidense, bueno, que murió hace unos pocos años, Harold Bloom, que habló de la ansiedad de la influencia, que tiene que ver con esta relación con la tradición, el modo en que el poeta se relaciona con la tradición, con los autores canónicos del pasado, a quienes reclama como sus padres, son sus padres, y bueno, el uso de la palabra masculina sí es significativa. Bueno, podríamos pensar en madres a la vez, pero tradicionalmente han sido padres, y así vemos como un conflicto édipo, como en la teoría del psicoanálisis, que siempre hay una lucha, un conflicto con el padre, a quien quieres matar. Y entonces los nuevos, las vanguardias, los más recientes, invocan esas figuras canónicas del pasado para decir que, de alguna manera, los nuevos pueden superar lo que han hecho, y así matar o extinguir o disminuir ese peso del pasado. Y bueno, Blum también habla de las malas lecturas fuertes, strong misreadings, porque escudir también es leer, en esa relación con el pasado, y sugiere Blum que el poeta bueno también entonces traiciona la tradición leyendo la mala para poder insertarse dentro de ella. Y así que para Blum son las malas lecturas, no las buenas, que son siempre las más interesantes. Quizás podríamos decir lo mismo a veces, por lo menos para nosotros, los críticos, los que, los lectores, no estamos siempre buscando la lectura correcta. La lectura correcta en sí no tiene tanto de interés, ¿no? A veces son las malas lecturas, las lecturas incorrectas, erradas, que son más interesantes, las más productivas. Entonces, por eso también no podemos relajar un poco, quizás, ¿no? Bueno, relajar no, porque es una lucha siempre, leer un texto, ¿no? Pero no debemos de estar demasiado ansiosos por no haber llegado a, sí, la lectura correcta. Primero, es imposible terminar con una lectura correcta de cualquier texto, pero el segundo, aún en teoría, si fuera posible, a lo mejor no sería la lectura más interesante. interesante.